¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Msoeo, 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 mingiokure mwasha mbakwe tutu. Msoeo, 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 msoeo. Be, be, be! ¿Qué es lo que te vio? ¿Mamzungu, me mató? ¿Mamzungu, me mató? ¿Mamzungu, me mató? No, me mató na mime. Ila mimi ni me muakutatu ni me músuta kule. Mjia panda. Anashangaywa na wa dadada ni memomyo kumchukua ni meme msaidia ni memleta hapa. ¿Tu mwananguyo? No, mwanao huyo. Halikupa anashangaywa tu na watu. Amempetu wa nanini! Mwamzungu, kilicho mkuta mwanao mimi. Siki jui, ira nilivo muangalia uyu mtoto. Uyu mtoto hamekufa. ¿Amekufa? No, hamekufa. Mama, wei mwanangu. Muangu, eeee! J�를manangu. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Homba, la Homba, la Homba, la Homba, la Homba. La Homba, la Homba, la Homba. La Homba, 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 la Homba. ¿Qué es lo que pasa? Bucho, ¿está que me voy a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.